Mucha atención porque el temor es sembrado en Barranca Bermeja. Amenazas por vías telefónicas y escritas circulan en el puerto petrolero. Las advertencias se dan al parecer por la guerra que existe entre las bandas criminales que al parecer buscan el control en el microtráfico de drogas. Amenazas de este tipo atemorizan a los barranqueños. No estar en sitios donde no debemos estar, no relajarnos demasiado porque se avecina una época mala para Barranca Bermeja. Al igual que esta grabación que circula por las redes sociales, este panfleto que alude a una limpieza social también advierte de días violentos en el puerto petrolero. Según informaciones verificadas, 50 hombres de una banda criminal entraron por los lados de Antioquia y van a tratar de apoderarse del negocio ilegal del narcotráfico en Barranca Bermeja. Se prevé que este fin de semana van a actuar de la manera que ya están actuando. Me dice el señor coordinador que estemos muy alertas, que extrememos las medidas de seguridad y minimicemos el riesgo. Esta información la vuelvo y lo repito, la dio el señor Luis Denis González, coordinador de protección T3 Barranca Bermeja. Secretario del Interior de Santander, Ignacio Vega, reconoció la presencia de bandas criminales en el oriente colombiano. Se han detectado y no solo en Santander, en el territorio nacional, pero desde luego donde existan o donde hayan bandas o agrupaciones de estas, vamos a caer con todo el peso de las fuerzas para impedir que estas sigan vigentes. El funcionario aseveró que en próximas horas estará en Barranca Bermeja, donde se instalará un consejo de seguridad a fin de verificar las amenazas que hacen referencia a una supuesta guerra por el control de las drogas en territorio santanderiano. Ustedes saben que este es un año particularmente proclive a ciertas situaciones de estas. Estamos frente ante la inminencia de un debate electoral y generalmente estas cosas se presentan. Es lo que les decía que vamos a verificar. Podemos decirles que gocen de la celebración de su aniversario, de su onomástico, del nacimiento de este puerto petrolero en la absoluta certeza, en la absoluta seguridad, que el gobierno departamental que regenta el doctor Richard Aguilar y las fuerzas del orden vamos a garantizarles y a blindarles que puedan celebrar sus festividades sin ningún problema. Para el caso de Bucaramanga, aunque no existen advertencias de esta índole, durante los últimos meses han sido asesinadas tres personas en la modalidad de sicariato, hechos vinculados con la venta de estupefacientes. ¡Gracias!